Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Cooking Simulator Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en el tercer día y es que me había dado cuenta del fallo que había tenido Y es que no había guardado bien y se me había repetido el mismo día dos veces Por eso me habían mandado lo mismo durante dos vídeos seguidos Pero estamos en el tercer día y supuestamente... Esto está corriendo... ¡Ay, que está corriendo! ¡Ay, Dios mío! No me lo creo, ¿qué pasa? ¡Párate! Que se supone que tengo que... ¡Ay, New Order! Vale, se supone que tengo que hacer un plato de cuatro estrellas como mínimo Para conseguir el examen a probarlo Tengo bastante miedo, estos platos ya lo he hecho varias veces Así que no debería estar preocupada, pero lo estoy Básicamente, ¿vale? Porque no estoy nada segura de que pueda conseguirlo Pero venga, tengamos fe Black Piper, Time y Deal Black Piper... Piper no, Piper, pero no importa A ver, vamos a darle uno, dos, tres, cuatro y cinco ¿Time y Deal era o cómo exactamente? Es que no quiero fallar nada Absolutamente, Time, Time, Time ¿Dónde está el Time? Aquí tenemos el Time, cinco más Uno... ¡Ay, Dios mío! Dos, tres, cuatro... No sé si lo estoy dando ni dentro Con eso lo digo todo A ver, ¿así está bien? No lo sé, ya la he liado un poco Vale, cinco y cinco, perfecto Y me falta Deal Aquí está Que, por cierto, el otro día al final tenía que elegir Que no sabía exactamente qué era lo que tenía que hacer Y tenía que elegir el plato favorito exactamente Para desbloquearlo Así que ya lo hice Si no me equivoco, cogí la sopa Pues no lo sé ahora mismo Pero bueno, que tenemos un plato nuevo que podemos servir Pero ahora como estamos con el examen supuestamente Pues... Ya podéis ver, me estoy un poco desquiciada A ver Eh... ¿Puedo poner directamente esto? No me... No me lo cierres en las narices Vale, no puedo, no puedo Tengo que dejar esto aquí Tengo que sacar la bandeja primero ¿Por qué no me deja sacar la bandeja? No te me pongas en mi contra hoy Que no me hace falta más obstáculos Quiero sacar un aprobado, un excelente Un... lo que sea en el examen Pero que sea buena nota Vale, a ver Eh... me gustaría poner por aquí ¿Cómo era? 90 minutos Eh... Uno son 60 60, 70, 80 y 90 Está claro, pero... Aquí, oh Dios mío 1, 20 ¿Vale? Entonces Start Lo ponemos por aquí Y le damos Vale, ya lo tenemos Ahora tenemos que coger los limones Eh... ¡Ostras! Vale, luego tengo que... Ponerle el host radis Esto que el otro día no lo había hecho Con razón Que se me había olvidado Vale, plato Cortar limón Venga, cogemos un limoncito de por aquí Y lo cortamos Eh... es cosa mía Hoy tengo muy poco dinero La verdad es que no tengo mucha idea Pero tampoco quiero fijarme en esas cosas ahora Hoy tengo que concentrarme en mi examen Que no sé si esto sea un examen al 100% Pero por si acaso No, no las tengo yo todas conmigo A ver, que sea bonito el corte, por favor Aunque sea Eh... Esto por aquí, esto por aquí No sé yo si me ha quedado muy bien del todo Pero bueno Esto lo ponemos por aquí Limón Ponerlo en el plato Y ya solo me quedaría esto Vale Entonces quiero poner exactamente todo por orden Así que primero voy a poner Eh... La... La sardina esta Luego los limones Y luego ya por último La hierba esta Que sigo sin saber cuál es todavía Y mira que me lo dicen Y mira que lo miro Pero se me olvida completamente Vale, ya le queda prácticamente nada En cuanto suena esto Todavía me queda un poquito Porque tardo en ponerlo Vale, ya está, ya está Ya sé que ha sonado Voy a abrirlo ¿Qué tal está? Vale, le queda un pelín Sigue, sigue Hazte del todo Y luego tengo que ponerme Jorradis, ¿verdad? Tengo que darle ahí un poquito ¿Cuánto? Cinco Si no me equivoco Vale, perfecto Lo tengo todo controlado ¿Qué más? Ya está, ya está Esto le doy Y ahora tengo que venir con esto Por favor, no te me caigas al suelo Hoy no necesito condimentos extras Hoy necesito que todo salga Perfecto Aquí... ¡Bien! ¡Ay, la tengo! ¡Qué alegría! Por favor En el plato En el plato Vale Y a ver ¿Cómo podemos ponerla para que caiga bien? No Hacia allá no Hacia acá ¡Jua! ¡No! Siempre Esto es lo que me falla siempre Es que yo lo encuentro de lo más complicado Que caiga bien el producto en el plato No lo controlo todavía Pero lo controlaré algún día No, todavía no Tengo que darle un poquito más Por aquí Ahí Eh... Es que quiero que quede bien Y así no queda nada bien Se queda la cola siempre fuera del plato ¿Por qué me hace esto? El pescado ¡Vale! ¡Uy! Ha quedado perfecto creo Ostras Ahora mismo creo que ha quedado perfectísimo No, lo siguiente Y ahora tenemos que ponerle cinco de esto Así que vamos a sazonarlo un poquito Uno Dos Tres Cuatro Y cinco No, y todavía le ha quedado uno Porque a lo mejor uno lo he puesto por fuera o algo Y no ha quedado bien Vale, perfecto Ahora las rodajitas de limón Por favor, ponte bonita Que hoy es mi examen Y tengo que dejarlo todo precioso Ay, de momento estoy súper contenta Como está quedando esto, eh Os lo digo Me tienen que dar, vamos Ocho estrellas Y sé que al máximo ahora mismo son cinco, eh Ojo al dato Oye, pues han quedado súper bien colocadas Vale, y ahora solo me queda coger Tres ramitas de estas Eh... Voy a poner una por aquí Buah, este sí que le voy a hacer yo una foto Este plato quedó divino, creo yo, eh Dos Y la última Y ya está Ya lo tendríamos Creo que lo he entregado En el tiempo bien A ver, vamos a coger ahora esto Y sin que se me vuele Ni que se me mueva nada Vámonos Venga, una fotito A ver, ¿cómo era esto? No termino yo de cuadrarlo nunca Ay, qué bonita Aquí me va a quedar perfecta la foto Guardar Y ahora sí Tenemos que salir de aquí Y plan, plan, plan Listo ¿A que sí? Dime ¡Bien! Lo he conseguido Lo he conseguido Más de cuatro estrellas todo Así que ¿Examen aprobado? Ay, dime que he aprobado el examen Todavía no he terminado el examen Ahora me piden más cosas No puede ser, eh Yo no puedo estar todo el día haciendo cosas Para que me la den por buena Yo ya con esto Tendría que ser más que suficiente Oh, Dios mío Me voy a quedar sin dinero, eh Yo no sé qué he hecho Pero de repente no tengo dinero para nada A ver, ¿qué tenía que hacer aquí? Que se me olvida siempre todo Eh... Sal y Black Peeper Cinco de cada uno Sal Vale, a ver Uno Dos Tres Es que siempre se me queda así Lo odio de verdad No entiendo por qué ¿Y cuánta le he puesto ahora de sal? Cuatro Es que todavía me queda una Esto está más salado Yo no quiero saber nada Y cinco de este Es que cuando me queda bien es perfecto Pero así no me gusta nada Uno Dos Tres Cuatro Y cinco La verdad es que no lo sé Pero así mismo A ver Cinco y cinco Sí Aunque el aspecto es horrible Ya te lo digo yo Pero bueno Eh... Necesito poner cinco No Déjame que estoy atenta a esto Mmm... Vale Diez Y por aquí Con esto Vale A ver Tengo que ponerle diez Siempre le pongo como once o así Porque se me va Siete ¡Ya está! ¡Uy! Ha sido perfecto Por favor Hoy es mi día Hoy era el día en el que tenía que hacer el examen Sí o sí Esto es maravilloso A ver Eh... Ponte por ahí Y ya te enciende Sescientas segundos por cada lado Pero este no me hace falta poner el cronómetro Porque le doy aquí Y ya está El otro tengo que abrir la puerta Y eso ya me lo complica un poquito Vale Y luego tengo que poner ¡Ostras! Agua Mil de agua Esto fuera Vale Esto fuera Y ponemos por aquí Y le das por aquí Mil de agua Rápido Que se me quema el salmoncito ¿Eh? Que tengo que estar pendiente con todo Vale Ya está Suficiente agua Y le ponemos dos Dos papas Si no me equivoco Así que Una por aquí Vale Esto todavía le queda un poquito Y la otra Vale Ya está Todo listo Pues le damos Perfecto Ya está ¿Verdad? Eh... Sunflower Salmonfile Sesenta segundos Por cada lado Oh Dios mío Tengo que estar atenta Y con la espátula en mano Para darle la vuelta Pero si no Lo hemos liado Ay queda nada Queda nada Estoy nerviosa y todo Y mira que estos platos Yo los he hecho unas cuantas veces Oh Y me ha quedado un poquito Por ese lado Pero no pasa nada Un poquito crudito Por ahí No queda mal Que no estaba crudo Ya estaba bien hecho Lo prometo Y ahora me queda Pillar el plato ¿Qué plato? Yo creo que con este Me cabe todo perfectamente Así que tú por ahí Y esto se está haciendo Y no me quedaba Ponerle nada ¿Verdad? ¡Sal! ¡Sal! ¡Oh Dios mío! Me ha faltado la sal En las papas Vale Vamos a ponérsela ahora Un poquito tarde Pero no sé Al fin y al cabo Todavía sigue cogiendo El gusto del caldo Y del agua Y de todo Vale Me ha faltado la sal Que fallo Pero no pasa nada Tengo que conseguir Las 4.0 estrellas ¿Eh? Así que Vamos a ver Aquí todavía tengo sopa Si alguien me pide sopa Se la puedo dar Aunque claro No creo yo Que esté muy buena Porque estará fría Pero no importa Dentro de lo que cabe No La caliento un poquito Y ya está ¿No? Vale Esto listo Ahora Tengo que coger Con la espátula Esta La ponemos por aquí Oh Dios mío Si pudiera poner esta parte Por arriba Que es la más bonita Porque la otra Seguro ha quedado Horrible Así que Resbala un poquito Por favor Y quédate No Es que Vale Ya está Así lo dejo Aunque repito Me ha quedado Uno o dos Segundillos Simplemente Por la otra parte Pero bueno Que tampoco me voy a pelear Por eso Y ya me queda Nada para poner esto ¿Cuánto tiempo me sobra? Tres minutos y medio Por lo menos me va a sobrar Así que listo Venga Termínate de coser Papa Por favor Coge la sal Para que luego No me digan Que le falta gusto Y vamos a ver Una por aquí Así Vale Perfecto No me empuje El salmón Que te doy Papa No me lo empuje Y la otra No Esta me ha quedado Fuera Vale Tengo que hacerla No ¿Para dónde tiras? No Dios mío Me estoy volviendo Un poco loca Cógela Vale Te vienes por aquí Bien Me ha quedado Perfecto Y esto Y me lo llevo Ya está Este también está Listo También le tengo que hacer una foto Es que es el día de mi examen Entonces le tengo que hacer foto a todo Vale Guardar Y le doy Listo ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? Ay Dios mío Que me den muchas estrellas Bien Me dan muchas estrellas Hoy estoy yo flipadísima de la vida Vale ¿Qué más? ¿Qué más me van a pedir? ¿Ya? Ah vale Que he conseguido un nivel Me he flipado demasiado Ay no El plato nuevo ¿Por qué? Que no me lo sé Por chops ¿Qué es esto? Por chops Es esto de aquí abajo ¿Verdad? ¿Y cómo me agacho para cogerlo? Ah aquí Ya está No hace falta agacharme Es que no tenía mucha idea De cómo era esto Era la primera vez ¿Qué es esto? Ay que me han dado un premio Ay que no Que lo tiro a la basura Esperad Lo voy a poner Aquí en mi mesa Ay tengo un premio Que bonito Por favor Me encanta A ver Ya he cogido esto Tengo que poner cuatro de sal Cuatro de black pepper Y seis de time Cuatro de sal Cuatro de black pepper A ver Cuatro Uno Dos Tres Y cuatro No Pone tres Ahora Es que no sé por qué a veces no cuenta alguno que pongo Cuatro de esto Dos Tres Y cuatro Perfecto Madre mía Que feo ha quedado Y seis de time Era así Seis de time 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 Que eres el time Aquí Te tengo Vamos a ponerte un poquito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Perfecto Madre mía Que pinta más fea Vale Atopan Sunflower Treinta Y porcho Y noventa por cada lado Vale Esto Creo que no tiene Se ha consumido todo Es que le iba a tirar a la basura Pero es que entonces Lo Vamos La lío Porque tiro directamente la sartén Treinta de De aceite Vale Oh dios mío Me ha quedado Nada Una gotita Ya Vale Perfecto Oh dios mío Me vas a decir que he puesto tal cual Cincuenta y uno ¿De qué? Ah no 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 A mí me va a liar esto No 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 De eso nada No había cincuenta y uno Que he puesto treinta Casi calculado Yo diría que lo he puesto justísimo Pero bueno Vamos a hacerlo otra vez Qué nervios Por favor Dos Vale Treinta y uno No pasa nada Por uno de más No me van a volver loca Y ahora simplemente Tengo que poner esto Así que Para adentro Y noventa Por cada lado ¿No? Noventa segunditos Por cada lado Y luego en un plato Y servir caliente Y luego cortar Papas Treinta Intuichungs ¿Qué es eso? En dados Treinta Treinta gramos ¿Cuánto es para papa? Ciento cincuenta Dos papas son Tengo que cortarlas ¿En serio? Oh dios mío Esto va a ser complicado Tengo que cortarlas Como en daditos O algo así Entendido yo Oh dios mío Esto no va a salir bien Mira que quería hacer esto De cortar papas Y todo Pero No sé yo Si esto va a salir Muy bien Vale Es como que lo quiere En daditos Entonces Yo simplemente Tengo que Hacer así Es que no quiero cortar Más de la cuenta Pero ya lo estoy haciendo Entonces Pues no sé En daditos La estoy liando mucho A ver Así No No lo estoy cuadrando Yo del todo ¿Eh? Ay dios mío ¿Pero quieres Cortarte? Que estoy cortando Y no me corta esto Vale Este debería de haber sacado De una en una Las papas Y haberlas cortado Así poco a poco Pero bueno Dentro de lo que cabe Creo que más o menos Las tengo Hoy justo en el examen Me sale una receta Que no había probado Nunca hacer A ver Esperad que esta Todavía tiene Lo suyo Oh pero Te cortas Es que No corta Este cuchillo Me falla Esto no corta bien A ver Espérate que todavía La lío con esto Ay no Ya se me ha quemado Ya se me ha quemado A que si Ah pues no Que maravilla Oye Tiene buen color Y todo Seguramente Habré llegado Justo a tiempo Vale Eh Cortar Sazonar Sazonar con Sal Transfer To Baking Tray Que es Baking Tray Oh dios mío No Cosas nuevas Sin yo saber Lo que son No por favor Eh Ah vale Vale No 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 es precisamente Algo nuevo Pero yo Pues Me entra en pánico Y básicamente Lo que pasa Cuanto de sal Tengo que poner De las papas Eh Seis Vale Pues Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Más o menos Si más o menos Venga Y las tengo que poner Oh dios mío Tengo que cogerlas De una en una En serio Ese dado Era un poco No puedo Utilizar el cuchillo Ahí Pero ese dado De De papas Es que los dados míos Son un poco grandes ¿No? Oye ¿Puedo hacer así? Ay que bien Oye Claro Hago así Es más fácil Ya decía yo Uno en uno ¿En serio? Vale Aquí Y la vuelvo a poner aquí ¿Y esto qué? Le queda nada A ver Me voy a quedar aquí Un momentito Porque si no No, no me voy a quedar aquí Porque me da tiempo Vale Esto Esto Y esto Y ya está Ahora sí que sí Ay que nervios Por favor Mi primer plato de esto Vale Listo Y ahora El plato Creo que no lo había sacado yo De ninguna de las maneras Voy a coger este mismo Creo que siempre cojo El mismo tipo de plato Y no sé si hago bien Pero dentro de lo que cabe Lo que hay Así que Vale Eh No Desde luego que este lado No sé que vaya hacia arriba Porque parece que está mozo Este es el lado que va a ir arriba Mirad que bonito Que pinta en verdad Eh Por este lado Eh repito Porque por el otro Tiene peligro A ver esto que Sigue todavía Vale Oh Dios mío Que maravilla Y me va a sobrar tiempo Eh creo yo Así que Bien Vamos bien 80 segundos Es que mirad los daditos Que hay aquí La verdad es que los míos No se parecen mucho Pero va a estar bien Va a estar bueno De verdad Lo digo No es por intentar Convencer a nadie Ay mirad que colorcito Empiezan a coger De horrear las papas Me encanta La verdad es que Está súper guay Esto me encanta No sé Es que este juego Me gusta mucho Esto de comida Cocinarla Y todo eso Pero me pone muy nerviosa Todo hay que decirlo Y encima estoy yo Esperar Estoy yo esperando el examen No Que he aprobado Que eso quería decir El trofeo este Quiere decir que he aprobado Mi examen No Porque ya no veo Que a la izquierda Salga absolutamente nada Ay Dios mío Que felicidad Vale ya está esto Ahora Cojo esto Como si no quemase Vale Porque soy una valiente De la vida Y lo voy a poner En el plato Pues Tirándolas así Básicamente Y si cae Bueno si cae alguna Fuera Casi todas han caído fuera Pues simplemente Las puedo coger aquí No Porque obviamente Queman un poco ¿No? Entonces Hago así Y voy metiendo en el plato Así Mirad ¿Veis? No, no, no Quédate como estaba Quédate como estaba Quédate así Por favor Dame caso Porque yo voy haciendo así Y la voy poniendo todas Y si no Pues No Es que no quiere Vale Así Esto Esta Es que no puedo poner Más de una seguida O sea más de dos La que pongo primera Y la otra Pero bueno No Esa estaba en el plato ¿Por qué la quitas? La verdad es que estoy cubriendo La carne con las papas No creo que sea lo normal La verdad Pero bueno A ver Esto así Es que claro Tengo muchas Fuera Y quiere todas estas Aunque ponía algo De 50 No sé Cada trozo tiene que Pesar 50 Porque entonces lo llevamos chungo Imaginaos Si tengo que pesar ya Las porciones de papas Ya me da algo Los trocitos Milimetrados Pues obviamente no puedo ¿Qué queréis que os diga? A ver Esto por aquí Que hay huecos todavía A ver No quiero coger las que estén Dentro del plato Pero luego es que se me van a caer Si están muy al borde Eso seguro Esto Y diría que ya está A ver Esta está muy al borde Pero vamos a dejarlo así ¿Vale? A ver si soy capaz De entregar esto Bueno Ahí quedan unas cuantas No Se me ha caído Me cachis Es que se me va a enfriar Al final el plato Y me lo van a dar por malo Y no quiero No quiero que me lo den por malo Pero tengo unas cuantas fuera Y claro Si tengo que entregar exactamente Este Estos gramos de papas 300 gramos Pues No Aunque yo creo Ay Dios mío Ay Dios mío Vale Me va a dar tiempo Me va a dar tiempo Que no cunda el pánico Tengo que llegar Creo que solo A lo mejor No No cojas otra Desgraciado Vale Ya está Ya está Ya lo tenemos Me queda una papa afuera Pero no me importa Hoy tengo prisa Eh Foto No tenemos tiempo para foto Pero aún así la hago Venga Me ha sobrado 30 segundos Ay dime que está bien Hombre Pues no está nada mal Eh Para ser la primera vez Que realizo este plato Creo que de verdad Ya soy una buena cocinera Ojo al dato Que estoy súper orgullosa De mí misma Eh No tenemos más órdenes Por hoy Terminamos Y ya nos vemos mañana Así que bueno Yo también lo dejo por aquí Hemos hecho un gran trabajo hoy Cada vez soy mejor cocinera Con recetas nuevas incluidas Y nada Que ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Likeame y déjame un comentario Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!